Paso, ay no más, que es mejor En cuanto a la luna, en cuanto a la bandera Me quedo dormida y con la pago de la vela ¡Dalo! En cuanto a la luna, en cuanto a la bandera Me quedo dormida y con la pago de la vela El cuarto de luna, en cuanto a la bandera Me quedo dormida y con la pago de la vela El cuarto de luna, en cuanto a la bandera Me quedo dormida y con la pago de la vela El cuarto de luna, en cuanto a la bandera Me quedo dormida y con la pago de la vela Me quedo dormida y con la pago de la vela El Ceco de Dupe Quiero que esto crees Y lo dejó ¡Viva! 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 ¡Viva!